Yo creo que hemos trabajado bien el pre-derby, hemos trabajado bien, hemos sabido manejar todo, ¿no? Pero cuando digo todo, todo, todos los empleados del club, toda la gente que es del primer equipo, el cuerpo técnico, hemos sido capaces de transmitir un mensaje. Los derbys se ganan con corazón, se gana con mentalización, se gana con motivación, pero también se gana con fútbol. Y creo que el equipo ha llegado en el punto justo de equilibrio. Yo os dije el martes pasado que el jueves era el partido más importante y sigo manteniendo lo que dije aquel día. Ese partido del jueves era muy importante. Evidentemente, el jueves pasado, con lo cual el más importante que hay ahora mismo, era el domingo. Aquí, Sergi, Munir, Sergio, Jesús, Eber, Mudo, Tomás, Molito, alguno más por ahí, no sé si hay uno más. Posito porque ha jugado en catedrales inferiores, Brian, alguno de los propios técnicos, han jugado derbys. Hay muchos derbys en el mundo. Para mí este derbys solo es comparable con la Sampdoria Yerma. No porque sea más importante o menos importante, sino por la ciudad, porque es una ciudad pequeña y se vive el derbys todo el año. Entonces, lo que he intentado, como no hemos tenido una semana entera, hemos tenido menos días, hacer un vídeo que no es motivacional. También tiene un aspecto motivacional, pero fundamentalmente es un curso intensivo de lo que nos vamos a encontrar en el partido del domingo. Yo entre directo deportivo y jugador tengo casi 55 o 56 derbys, ¿no? Evidentemente por eso he vivido. Y es un partido especial. Evidentemente son tres puntos, pero es un partido especial. Creo que es importante que percibáis este vídeo como lo que he dicho antes, un curso. Evidentemente va desde lo que es la ciudad a lo que es ganar un derbys. Evidentemente va todo el recorrido. Pero creo que más que motivacional, porque creo que la motivación la tenéis en el día a día y la vais a tener de aquí a domingo, lo que quiero es que entendáis lo que es un derbys, que no es un partido igual, es un partido diferente. Sin sobresitarse hay que llegar a visitarlo. A partir de ahí, evidentemente, a lo populístico es el que sabe del místico. Lo vemos, lo escucháis y espero que te guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.